¡Buenos días, buenas tardes o buenas noches! En el vídeo de hoy tengo una invitada que ya ha salido más veces, pero bueno, es Mónica. Su canal es Mismo82 y está a la canita de información y hemos hecho otro vídeo, que es un tag que está en su canal, así que pues podéis pasaros, debéis pasaros a verlo porque es bastante divertido. Y en el vídeo de ahora pues vamos a hablar de productos que yo no he traído para que ella probase y que yo le dije que quería probar su yo, así pues primeras impresiones de productos que teníamos la una y la otra. Hemos hecho un poquito de selección de pues producto de la cara yo, producto de la cara ella. Entonces en primer lugar vamos a empezar con el rostro. María me ha traído esto que es de Benefit, que se llama Depore Professional, pero es el License to Blot. Es un stick matificante que es milagroso, o sea, me he quedado impresionada. A ver, yo no os voy a hablar, es eso, primera impresión es como decía María, entonces lo que, mi primera impresión. El stick es fácil de utilizar, aunque me maquillo ella, o sea, todo lo que os voy a enseñar yo, ella lo ha usado en mí. Y es increíble cómo se come la grasa, porque lo primero que hizo fue probármelo en una parte de la frente y automáticamente quedó mate y la otra parte estaba súper grasa, de hecho, no oscura. O sea, me encanta, necesito esto en mi vida, aunque creo que se llama caro. Se llama 20 euros. 20 euros. De 20 y pico euros. El producto que yo quería probar suyo era la BB Cream Magic. Quería probar su BB Cream, después probé otra que me ha gustado más, pero bueno. Como me ha pasado con más productos, este es de los típicos productos que es blanco y tiene las cápsulas estas que explotan, ¿no? Sí, que pescaras. Y las tienes que aplicar con la mano para que se exploten bien y me queda un poco oscuro. Es un tono que a mi piel no se adapta bien, pero la textura sí que me gustaba. Como se llevaba de la piel también, es bastante natural. Pero como creo que no tiene muchos tonos y este es de piel clara, pues no. Ya lo había enseñado en favoritos y ya comentaba precisamente eso, de con que sal de piel clara sube bastante de tono. Por eso las chicas, en el vídeo de hecho decía, las chicas que tenían un tono medio, que no cogieran el tono medio, porque les iba, me imaginaba que iba a quedar oscuro, que cogieran este. Tenía ganas de probar estos de MAC, que son los Miralized Skin Finish, el Light Plus, que es el que ha traído María, que de hecho pensaba que en un principio igual me iba a quedar clarito a mí, y no. Me queda bien. Me ha gustado mucho porque cuando, bueno, ya van dos días que los utilizo. O sea que, sí me ha gustado. Porque me deja, yo que tengo un montón de brillos y además, me deja como si tuviera el rostro, como si fuera esto de muñeca de porcelana, da la sensación. Sí que no es mate mate. No, no es algo pesado, que yo sí que tiendo además mucho a matificar demasiado, de dejar la piel pesada, no. Además parece que es como una piel súper suave, no sé, me ha gustado mucho. Y yo quería probar los SESI Mama, que es de Deval, que es un poco más baratito. También me ha gustado bastante, me parece que sí que matifican bastante bien, es un polvo finito, pero sí, 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 me ha gustado mucho. Esos me parecen que son más luminosos que estos, no, un poco más. Pero está bastante bien, lo que pasa es que por el packaging siempre me ha parecido que era muy pequeño. En lugar de colorete yo he querido probar estos polvos mate de MAC, también todo un MAC, que son mate bronce, son bronce power, vamos, mate bronce. Y María me los aplicó, en vez de como bronce, me los aplicó como colorete. Y me gusta lo como me quedaba, porque daba la sensación de que no estaba maquillada como tal, si fuera sin maquillar, pero sí que tenía buen aspecto. Y es también, todos más, esto sí que no lo compraría, porque tampoco suelo utilizar bronce. Una cosa que sí es interesante es que cuando lo swatché ahí, eso con el dedo, no pigmentan prácticamente nada. Y con la brocha sí se notó que cuando yo me lo puse y cuando se lo puse a ella sí que pigmentan. Y yo quise probar el colorete de Tarte, que ya tienes el Spouse, yo quería probar un colorete de Tarte. Y es este tono bastante natural, sin base, por lo visto, me ha dicho Mónica que no pigmenta tanto, pero con base sí que se me quedó un colorete bastante igual. Sin base no me he llevado a probar, pero yo por el tipo de tono me da que no se va a notar. Por el tipo de tono, pero sin base nunca lo he probado. Lo que pasa es que por ahora creo que Tarte es un poco difícil de encontrar, ¿no? O sea que por ahora no me ha de con él. Pero estaba bastante. Digo que está en mi canal, estamos maquilladas con todo esto. Que cuando lo probamos ayer, pues todos esos productos están en el maquillaje, o sea, en el vídeo suyo. Y veréis que bien le queda el colorete. Vamos a empezar con lo que serían los ojos y en mi caso, como prebase, María utilizo, porque María me maquilló, como lo decía antes, utilizo este Paint Pot de MAC, el Soft Ocre, a modo de prebase. Yo es mi primera toma de contacto con los Paint Pot, luego os hablaré un poquito en detalle, pero sí que me ha gustado. Y el tono de este, yo este sí que me gustaría utilizarlo como prebase. Creo que es el tono perfecto para lo que sería mi párpado. Y yo esto no tenía ni idea de que existía hasta que estuve rebuscando en su tocador, o sea, que no es que yo quise probarlo, pero cuando estábamos hablando de maquillaje me dijo que ella no lo había probado todavía y que había visto que era bastante aceitoso. Entonces, como yo tenía problemas de párpado graso, quería probar este en comparación con los otros que ya había probado. Y me ha gustado, a mí no me parece que sea muy aceitoso, sí es verdad que no es una textura espesa, pero a mí me ha ido bien y ayer estuve perfecto y estuve con calor, dando paseos, que estuvimos en el río, o sea, que está bien. Aparte de utilizar también la Naked original, porque tengo la Naked Basics, ella del trinero original, yo tengo la fake, pues aprovecho también a maquillarme con ella. Estos dos Paint Pot, que les tenía muchas ganas, con los súper bonitos, el Constructivis, que es súper bonito, esto es súper conocido, o sea, ya lo habréis visto miles de veces. O sea, son envases que se nota lo que vale. Sí. Estos son envases, mira, o sea, lo que es el tarro, pues es de cristal y estos de plástico, pues es plástico chachi, chachi. Y el Indian Wood. Me encantan las sombras en crema, o sea, es un formato que a mí me parece súper práctico y al contrario de alguna gente que quizás, pues se les sale pliegues y demás, a mí para nada, o sea, se me mantuvieron todo el día y lo que comentaba antes ella, que hemos estado en el río, que ha hecho un calor increíble, que... y no, perfecto, o sea, se me mantuvo el maquillaje perfecto y me han encantado, pero también se llaman caro. Y otro producto que descubrí mirando por su tocadar fue esta paleta de Levan. A mí las paletas de Levan nunca me han llamado muchas de... ¿La has visto en tienda? Y no, pero cuando la vi aquí me llamó bastante atención. Son sombras mate, son sombras bastante grandecillas. A mí me parece que teniendo la base, la chocolate bar, no hace falta esto, pero de verdad que esta paleta me ha gustado y tiene unas fantasmas de Levan. Pero esta me ha gustado, me ha gustado la pigmentación, me han gustado los colores, ahí utilice este que está en el otro vídeo, un 3x2 o algo así y puede que la coja. Una de las cosas que he tenido muchas ganas de probar, que tenía María y que le pedí que las trajera, aparte de las bruchas de Zorba, que las quería volver a probar, es el rollo este de fibras, es que no sé cómo se llama. Quería probar lo que son las pestañas de fibras. Entonces me ha traído esto, que es de la marca UNIQ, y consiste en echar tu máscara, luego el gel, después del gel, la cosa esta que son las fibras, que yo me expreso mucho. Es que es súper raro. Son fibras. Son fibras. Y luego otra vez el gel. Deja las pestañas, es que me ha encantado. Deja las pestañas, bueno, aparte también porque como me lo ha hecho ella, cada persona tiene una manera de echar la máscara de pestañas de manera diferente. Entonces también yo creo que se me veía más grandes porque ella pues me la aplico chachi, yo solamente la aplico por aquí. Están como más tupidas, porque yo las notaba más tupidas, pero también más largas. O sea, no sé, me ha gustado, lo que pasa es que esta también se llama caro. Es que todo lo tuyo es caro. Sí, eso son 28 euros. Y yo quería probar, que esta sí me había hablado creo que antes de venir, porque antes de venir, que era una a base de productos naturales. Pues es una máscara de pestañas que deja las pestañas bastante naturales, pero sí que las marcas se quitaban muy fácilmente, huele muy bien. Y eso, al ser productos naturales me parece que para el día a día es mejor que utilizar una máscara. Entonces por esa razón sí que me ha gustado el packaging, me encanta, me parece súper bonito. Y por último lugar, labial. He probado el Up The Amp. Bueno, le dije que trajera todo en los demás, o sea, todos los que tiene los voy a probar. Aunque hay dos que no creo que me queden bien, pero bueno. He probado el Up The Amp porque tenía muchas zonas de este tono. Se asemeja bastante a algún experimento que hice mezclando dos de Sleek. Y aunque se ha acabado Amplify, no sé por qué extraña razón, a mí me queda de primera según lo he hecho, Frost. Roya Cifrost. Feo. Así, de paisana mayor. No me gustó. Según se va quitando, por alguna razón, queda bonito. Ya queda otro... Sí, se quita ese acabado que ella le deja porque a mí no me lo deja. Y en mi caso, aunque quería probar otro labial, pero no me ha gustado. Yo ya sabía que no me iba a gustar mucho por el tipo acabado estos labiales líquidos fijos. Al final pues probé este de Nals. Nals. Aunque no puedo hablar de la duración porque me lo he puesto ahora por primera vez. No lo digo yo, duramos. Pues la aplicación es bastante fácil porque a ser en barra es como cremosa, pero después se queda mate, se queda fijo, se nota que hay algo en el labio porque yo cuando no llevo labial los llevo cremosos, pero no es lo mismo que los otros. No es el tinte, bueno, tinte no, el labial fijo que es que a mí es como si tuviese plasta y no pudiese mover bien los labios. Además se me marca, eso ayer que se me marcaba muchísimo todas las líneas, yo creo que con este no se me marca nada. No, tanto no, pero igual sí. A ver, tengo muchas. Me da la sensación que con el tiempo te va a pasar nada más. Este sí que es caro, así que por ahora no. Y es muy parecido al de Ration Red, así que mira. Bueno y esto ha sido todo, hemos probado bastantes cosas y si os ha gustado pues darle un like, suscribiros si no habéis suscrito, si venís del canal de Moni pues ya es tarde, pero hola soy María, dadle a su vídeo, su canal, suscribiros y dadle un like a su vídeo y nada, que esperamos que os haya gustado. Sí, y seguramente que sí. Y nada, pues eso, un beso, adiós, chao. Este es un stick matificanto. 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 Yo he probado, espera, porque lo hace un poquito porque te ha sido para adelante, entonces creo que estás desenfocada. Ay, vale. Nada, porque hoy oye un poco más. Vale, mmm, pruebaselo. Y... Si van a escuchar las voces de ellos, fijo. Qué bojera son. Que no lo probé cuando os enseñé el vídeo de la cajita que venía, especial edición limitada de Bixbox, que es de gris, bueno, cuando os enseñé, es que parece que estoy hablando con las mías y no son las tuyas. Sí, bueno. Labial. Vale, pues un poquito más para aquí, porque tengo la sensación que te vas yendo más lejos de mí. A ver, sí, no, ponte ahí. Pues decidí probar los de NAC. 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 Los de NAR, eh... NAR. NAR, NAC. NAR, mío. NAC, NAC, pero la tercera. Los de NAS, eh... NAS. 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 Yo, vale. Me ha pegado toda para el pay. Vale.